Y Nairo me dice en su acento, ¿sabe? Hágale, mijo, hágale, mijo, que va bien. Y yo, ¿en serio? Sí, sí, tiene madera para eso, hágale bien. Que Nairo Quintana, ¿sabe? Uno de los mejores ciclistas de Latinoamérica y del mundo entero. Esté al lado de Yokoi Kenji y le diga que es bueno. Dije, caramba, tal vez no solo hablo en público, sino que soy bueno para este cuento. Si su vida está muy bien, tranquila y está ganando muy bien, debe buscar el cambio. Porque mi abuela decía, siento pasos de animal gigante. Tanta belleza no existe. Tanta tranquilidad no puede ser. Tanta comodidad no puede ser. Si usted está en un momento de desafío, que me imagino como la mayoría de las personas en realidad en el mundo, está bien, ese es un buen momento. Fueron muchos años de desafío, ¿sabe? Alguien me dijo, ¿y cómo logró el éxito que tiene ahora? Yo comienzo a mirar atrás y digo, es que no tenía nada que perder, no tenía nada. No había mucha expectativa sobre mí. Como mis calificaciones fueron tan bajas en la escuela, nadie esperaba que fuera la mejor universidad. Nadie esperaba que fuera un gran empresario. La gente solo me miraba y decía, con que no se suicide el Kenji, está todo bien. Cuando no hay expectativa sobre uno, yo no tenía nada que perder. Entonces tenía una fuerza increíble para perseguir mis sueños. Mi esposa me envió a mi hijo mayor, a Kenji David, con una mala calificación y él me trajo. Papá, mire, tal vez se lo mostró a la mamá, como siempre la hace, pero ahora la responsabilidad cayó sobre mí. Me trae la mala calificación y se supone que lo debo regañar. Tal vez por eso me lo envió mi esposa y yo debo decirle, bueno, ánimo, cabezón. Pero no pude. Le dije, espéreme. Y fui y traje mis calificaciones porque las tengo. Y se las mostré. Y él hizo, uff, ¿en serio? Sí. ¿Un uno? Sí. ¿Sobre cinco? Sobre diez. ¿En serio? Y miro la calificación y le digo, ¿usted está bien? No le diga a la mamá, pero yo hubiera querido tener algo así. Mire, no pude regañarlo, no me sentí, sabe, coherente. Y no sé, como que le di una esperanza increíble. Porque se fue, se rió y me dijo, y se fue tranquilo, sabe. Mi vida fue caótica. No tenía nada que perder. Si hay alguien aquí que dice, es que vean, yo no tengo nada que perder. Qué bueno. Porque eso da una fuerza increíble. Mire, usted solo tiene dos opciones. O alcanza sus sueños o alcanza sus sueños. No hay otro. Tiene que lograrlos. Qué fantástico es esa plataforma. La plataforma peligrosa no es la de allá. Es la de acá. Donde estamos los que está todo bien. Y no puede ser. En el hogar, siempre que el hogar está muy bien, de repente pasa algo y se arma un lío terrible. ¿No? Y dice, oiga, pero estábamos tan bien y ahora estamos. ¡Otra vez! Como cuando éramos novios peleando. Sí, se necesita ese picante. Se necesita ese pleito. Se necesita esa... Que uno está en una reunión y volteo a mirar y de repente mi esposa me está mirando y me hace... Porque ya caí, ya hice algo típico de un hombre y cuando la veo, ya tengo el lío. Pero ya sé los códigos. Porque no quiero problemas. No quiero un escándalo. Así que de una vez la miro, la frenteo y de una vez arreglo el problema a mí. La miro y le hago... Y ella hace... Y yo le hago... Porque con los ojos me está diciendo, en la casa hablamos y yo no quiero líos para la casa. Arreglemos eso aquí. Y ella entonces me manda un golpe. Levanta su mano y se toca los dientes. Ese es un golpe muy bajo de la mujer colombiana. ¿Sabía? Cuando una mujer colombiana se toca los dientes, está enviando una frase que dice, no son de leche, Kenji, en la casa hablamos. Ah, sí, ya, yo sé que no son de leche. O sea, no nací ayer, ya sí, ya... Porque tanta belleza no existe, no puede ser. Hay accidentes, hay problemas. Uno se estrella. La otra vez, dando reversa, tumbé una moto. Y el señor se puso tan mal que antes de pagarle la moto, tuve que ir a comprarle agua. La gente no está preparada. Yo le decía, yo le voy a pagar, pero cálmese. No estamos preparados para los... Hay líos, hay problemas, ¿no? ¿Sabes? La vida no puede ser tan tranquila. Vengo de una vida caótica y no pienso caer en esta trampa de que todo está bien y somos exitosos. ¿Cómo va a haber éxito? Más de medio mundo está sufriendo. ¿Cómo voy a hacer éxitos? Mi éxito es lograr mis sueños y poder ayudar a alguien. Eso ya me hace sentir muy bien. Pero soy consciente de que hay mucha necesidad y no estamos aquí reunidos por éxito, sino por cambio. Finalizo mi última batalla. Es para no perder algo llamado ningen. Ningen traduce humanidad. ¿Es tan fácil perder mi humanidad en una época tan práctica de tanta tecnología? ¿Es tan fácil estar mirando un smartphone y no darme cuenta del que está al lado necesita un abrazo, una sonrisa? ¿Es tan fácil mirar que mis cifras sí se den? ¿Es tan fácil ir a mirar a una casa a ver si sí me compran el producto, si sí entran o no? Y pasar por alto que necesitan un abrazo, una sonrisa. Dejar a un lado un momento el negocio y decir, yo siento algo. ¿Qué está pasando? Y poder convertirse en un empírico psicólogo que, ¿sabe qué es lo que hace un empírico? Escuchar, simplemente escuchar a las personas. No que ya me escuche solo el negocio, sino yo escucharle sus problemas. Tal vez no adquiera, tal vez no entienda, no tenga la capacidad mental de entrar a ningún tipo de negocio. Pero es un ser humano que necesita de mi visita, de mi sonrisa, de mi ayuda, de una invitación, de llegar a la casa y decir, ¿qué tal? ¿Esa familia sí entró al negocio? No, no entró. Y les dejé antes, los ayudé, estaban muy mal. Ahora los voy a traer a una comida aquí. Necesitan nuestra ayuda. Es una batalla intensa por no perder nuestra humanidad. Voy en el carro, puede ser un muy buen carro. Me lo ha dado el éxito que he tenido, pero tengo que frenar porque hay una mujer que está empujando otro carro. Se varó, pasa mucho en Latinoamérica. No puedo seguir, no puedo seguir. Debo bajarme e ir a empujar. Y yo digo, ¿qué hombre puso a su esposa a empujar? Debe ser que ella no puede conducir. Y cuando voy a mirar, hay un adolescente como de 14 años así. Está la mamá y el niño empujando un carro y entonces empujamos el carro. No puedo perder mi humanidad. Es importante mi posición, es importante estar aquí. Pero si hay que perder todo esto por la humanidad, vale la pena. Le aseguro que vale la pena. Chiune Sugihara, un japonés ya fallecido, cónsul en Lituania, le da por salir a mirar por la ventana de la embajada de Japón en Lituania y ve un grupo de judíos que está ahí pidiendo ayuda. Necesitan un sello, solo un sello de tránsito. De que van hacia Japón, sabe, una visa de tránsito nomás. Y eso los puede librar, les permite salir, pasar por varios países ese sello para librarse de la muerte. Los están persiguiendo, los están matando. El japonés llama a sus superiores y le dicen, no tenemos buenas relaciones con Alemania, no puede, no puede dar visas de tránsito. Pero cuando sale y ve, es solo un sello. Él mira a la esposa y dice, si los ayudamos nos metemos en un lío diplomático terrible. Seríamos calificados de traidores, podemos caer presos, podemos... Pero cada vez hay tanta gente llorando afuera que aquel hombre, Chiune Sugihara, los deja entrar y comienza a dar visas de tránsito. Su mano derecha se fractura de tanto firmar pasaportes y tiene que aprender a firmar con la izquierda. Hoy en día hay un monumento en Japón, museo en Japón, calles en Lituania, en Israel, en homenaje a un hombre que después de lo que hizo, vivió en la pobreza. Le quitaron su cargo, no le dieron más empleo y fue tildado de traidor, pero con una satisfacción de haber salvado 6 mil personas. Sus hijos, sus nietos son gente exitosa gracias a papá. Vale la pena no perder la humanidad. Permítame cerrar con esto. Yo iba en cicla y se me acercó al lado Nairo Quintana. ¿Saben quién es? Tenía Nairo aquí. Obviamente era un sueño, ¿no? Pero era tan real ver a Nairo y Nairo me dice en su acento, ¿sabe? Hágale, mijo, hágale, mijo, que va bien. Y yo, ¿en serio? Sí, sí, tiene madera para eso, hágale bien. Que Nairo Quintana, ¿sabe? Uno de los mejores ciclistas de Latinoamérica y del mundo entero. Esté al lado de Yokoi Kenji y le diga que es bueno. Dije, caramba, tal vez no solo hablo en público, sino que soy bueno para este cuento. Y me emocioné. Y Nairo me dijo, mire, ese grupito que va allá, pasamos ese grupito. Y somos los que punteamos. Y ahí la competencia es usted y yo. Y dice, wow, tengo madera para competir contra Nairo. Y estaba tan emocionado. Y pasamos el grupo. Y ya comenzó la competencia contra Nairo Quintana. Y de repente alguien me agarra del brazo y me baja de la bicicleta. Y yo volteo a mirar y es una señora que iba a nuestra institución allí, a la localidad. Ahí a la fundación. Y cuando ella llegaba con sus cinco niños, era un caos. Llegó la señora de los cinco niños que no dejan escuchar ninguna conferencia. Kenji me decía, ni yo agarraba a los cinco niños, me los llevaba por allá a dictarles clases de japonés para que se concentraran. Era caótico verla llegar porque llegaba con los cinco, pero yo era el encargado de cuidar a esos cinco niños. Y ella pudiese recibir las capacitaciones. No volvió a la fundación. Pero sí se me metió en el sueño. Y me baja de la bicicleta. ¿Qué quiere? Ayúdeme a ponerle la chaqueta a la niña. Me quitó el impulso, el viaje. Nairo Quintana por ponerle una chaqueta a una niña. Y cuando miro a la niña, está así. Sus cachetes quemaditos por el frío que hace en Ciudad Bolívar. Sus moquitos por fuera, como andaba yo en mi infancia. Ay, sí, muestre la chaqueta. Le cierro la chaqueta, el gorro porque hace frío en las noches. Me subo a la cicla, pero ya no hay nadie. Y entonces despierto. Con un sentimiento de fracaso, pero una frase que no he podido olvidar. Sentí que Dios, el universo, como le quiera llamar, me decía, Kenji, no se detenga por nada, por nada para alcanzar su sueño, su éxito. A no ser que sea un ser humano. Porque ahí vale la pena detener cualquier cosa para ayudar a alguien. No se detenga por nada para alcanzar su sueño, su éxito. A no ser que sea un ser humano. ¡Suscríbete al canal!